de nuestros titulares. Esta es una impactante historia que encontramos en jurisdicción de Sololá y se trata de cómo va cambiando la vida. Se trata de una pareja que en algún momento juraron amarse y defenderse hasta que la muerte lo separara. Parece que el hombre intentó adelantar esto y quería quemar a su esposa. Ahora le contamos por qué. Mucha atención. Esta impactante historia ocurrió en el barrio San Bartolo, Sololá. Un despiadado hombre intentó quemar a su esposa con aceite hirviendo cuando la discusión que mantenían por una supuesta infidelidad del sujeto se salió de control. La mujer sufrió heridas en el rostro y logró pedir auxilio a las autoridades comunitarias, quienes la rescataron de las manos del enfurecido hombre. La información de la policía señala que Alfredo Hernández Rodríguez, de 32 años, originario de Escuintla, mantenía también una relación sentimental con la hermana de su esposa y esa fue la razón de la discusión. Rosalía Bosel, de 21 años, fue trasladada a un centro asistencial y su pareja a una comisaría por maltrato contra la mujer. Ambos, tienen tres hijos, pero los tienen descuidados. Personal de la Procuraduría General de la Nación también llegó a la vivienda y rescató a los niños y un familiar se hizo cargo de ellos. Los líderes comunitarios indicaron que los problemas de bebidas alcohólicas y entre parejas son los más comunes en Sololá y que son causantes de la violencia intrafamiliar. ¡Gracias! ¡Gracias!